Mi comadre Cocoliche Y como el burro maldito, a Melchor lo ha pateado Y como el burro maldito, a Melchor lo ha pateado Voy a sacar su quijada para un festejo cantar Vamos comadre Cocoliche, ¿cómo puede usted vivir? Vamos comadre Cocoliche, ¿cómo puede usted vivir? Con ese ruido infernal que le llaman capital Con ese ruido infernal que le llaman capital En cambio en hoja redonda todo es felicidad En cambio en hoja redonda todo es felicidad La cara nev es de alirio y todo el mundo a jaranear La cara nev es de alirio y todo el mundo a jaranear Y a la hora del virtud, la jamás ya va a sobrar Y a la hora del virtud, la jamás ya va a sobrar Y a la hora del virtud, la jamás ya va a sobrar Y a la hora del virtud, la jamás ya va a sobrar ¡Tampa! ¡Va a sobrar! ¡Tampa, Sandita! ¡Tampa otra! ¡Va a sobrar! ¡Tampa! ¡Va a sobrar! ¡Así, Sandita! ¡Tampa! ¡Va a sobrar! ¡Vamos, cajón! ¡Roco, caña dulce! ¡Roco, caña dulce! ¡Vamos, que cada! ¡Va a sobrar! ¡Sácale la cuela! ¡La cuela, ahí! ¡En la cuela! ¡Arturo! ¡Arturito! ¡Arriba! 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 ¡Vamos, arriba! ¡Vamos! ¡Ajá, golpe! ¡Va a sobrar! ¡Arriba! ¡Dale, dale, dale! ¡Arriba! 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 ¡Desaparece! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!